Cuando estás de mi lado, ni sé con quién estás Y cuando me hablas, no puedo reconocer tu voz Tu amor ha desaparecido, no quiero juzgarlas escondidas Yo soy una princesa, no soy tu sirvienta No quiero escuchar tu nombre, eres un mal hombre Tienes que aprender, valorar al hombre Te di todo mi amor y decidiste romper mi corazón Gracias por ver el video